El nano tocando el piano al falillo Baja un poquito la persiana Esa es una cosa guata con lo que ya no flipe Te queda tu ahí No va a chillar como lo que la gana el Va a hacer el mono Mejor lo sigo mejor no ¡Ey! ¡No te pegues! ¿Qué va? ¿Sí? ¿Qué va? ¿Oye? ¿Qué va? ¿No te escucha? ¿Oye? Volte para atrás. Sí. A ver, habla, habla. ¡No! Va, vamos a caer la luz. No toques las manos ahí. No te pegas. ¡No! ¿No te han lanzado todo con el piano? ¿Sabes tocarlo bastante, no el piano? No, es de mentira. No toques de mentira. Si te pegas mucho, vale, loco, la música. Sí que vale. Si te pegas mucho, no. ¡No toques las palmas! ¡No me he quitado! ¡No me he quitado! Ahora que se ya. ¡Sanguro que te gustará! ¡Toma mi chambolí! ¡Espera! ¡Espera! Se me va. Si no hago esto, mírame. Todo lo que él cante... Auto-tune. Sí, pero mira, primo. Si no hago esto, me gusta si todos los garabios para mierda pero si va tiempo, el cagador tonto va tiempo ¿Estás grabando Paco? ¡Ahora sí ya! vale, vale vale que es un... se ve un poquito ¿Se ve? si ¿Se ve? ¡Vamos! no no ¡Otra sí! ¡Quizera ya sabía! ¡Que no quince la sabía! ¡Que no quince la sabía! el corazón Quema Quisiera yo saber ¿Por qué lo veo negro? Quema ¿Y qué será, qué será de vida? ¡Ah! ¡Ah! ¡A los palos! 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 Que todos los veos negros Que todos los veos negros Que el abundo de colores 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 ¡Ale, Jaló! ¡Ale, Jaló López! ¡Ale, Jalíno! ¡Ale, Jalíno! ¡Ale, Jalíno!